Las mujeres solo estamos representadas en un 28% de las noticias. Esto es de un informe que se hace cada cinco años que se llama Monitoreo Global de Medios y lo analizan los medios de todo el mundo. Un poquito más en Internet, ahí sí que estamos un poco más representadas, pero hasta un 33%. A mí este dato siempre es el que antes miro cuando se hace este monitoreo. El único tema en el que estamos representadas en igualdad de condiciones es en lo que tiene que ver con el crimen y la violencia. Y esto nos lleva también a una reflexión desde los medios y desde las periodistas feministas que hemos pedido mucho y hemos insistido mucho en que queríamos que se hable más y más de violencia y que se denunciase la violencia contra las mujeres y que estuviera presente y que abra telediarios y periódicos. Ya nos encontramos que es el único tema en el que estamos igual de representadas. Y es como, bueno, pues cabe cómo ahora damos caña al resto. Y bueno, el 91% de los expertos son hombres, que es una barbaridad. Y esto se ve en los perfiles más influyentes de Twitter, por ejemplo. O sea, esta lógica va más allá de los medios de comunicación, está en todo. En el Estado español la única que tiene así un poco de impacto en Twitter es Ana Pastor. Luego el resto en las 10 primeras, 20, o sea, son todo hombres. Aunque digan chorradas muchas veces, ¿no? Pero no. Gracias. 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 Gracias.